La historia de Poseidón comienza en las profundidades del universo griego antiguo, donde los dioses gobernaban el mundo y la vida de los mortales. Poseidón nació de los titanes Cronos y Rhea, y fue el cuarto hijo de la pareja. Sus hermanos eran Zeus, Hades, Deméter y Hera, y juntos formaron la familia de los Olímpicos. Poseidón heredó muchos de sus poderes de su padre, Cronos, que era el dios del tiempo y el orden. Sin embargo, la relación entre Cronos y sus hijos era tensa, ya que Cronos temía que sus hijos lo derrocaran y tomaran su lugar como gobernante del mundo, en un intento por evitar su destino. Cronos tragó a sus hijos recién nacidos, pero Rhea consiguió salvar a Poseidón y a sus hermanos engañando a Cronos y dando a luz a Zeus en secreto. Luego, ella envuelve una piedra en pañales y se la da a Cronos para que la trague, engañando al dios del tiempo y salvando a su último hijo. Poseidón pasó su infancia y juventud junto a sus hermanos y su madre, Rhea, ocultos en una cueva en la montaña de Ida en Creta. Allí fueron criados por las ninfas y protegidos por los curetes, un grupo de jóvenes guerreros que golpeaban sus lanzas y escudos para ahogar los gritos de los bebés y evitar que Cronos los descubriera, a medida que Poseidón crecía. Desarrolló un fuerte carácter y una afinidad natural con el mar y los caballos, se decía que era un dios poderoso y ambicioso, y que a menudo entraba en conflicto con sus hermanos Zeus y Hades. Cuando Poseidón alcanzó la madurez, él y sus hermanos decidieron enfrentarse a su padre, Cronos, para vengar la muerte de sus hermanos y tomar su lugar como gobernantes del mundo. Lucharon juntos en una batalla épica, conocida como la Titanomaquia, y finalmente lograron derrotar a Cronos y a sus aliados. Después de la batalla, Poseidón y sus hermanos se dividieron el mundo entre ellos. Zeus se convirtió en el rey de los dioses y el gobernante del cielo, Hades se hizo cargo del inframundo y el reino de los muertos, y Poseidón se convirtió en el dios del mar y los terremotos. Una vez que Poseidón se convirtió en el dios del mar, se mudó a un palacio de oro y joyas bajo el agua, donde vivía con su esposa anfitrite, una nereida. Juntos, tuvieron varios hijos, entre ellos Tritón, la mitad hombre mitad pez, y Rodo, la diosa del mar y la fertilidad. Poseidón era conocido por su temperamento impredecible y su ira, a menudo causando tempestades y terremotos cuando se enojaba. Sin embargo, también era considerado un dios justo y protector, y los marineros y pescadores a menudo le pedían que les concediera un viaje seguro y una pesca abundante, además de su palacio submarino. Poseidón también tenía un santuario en la superficie, en la ciudad de Atlántida. La ciudad estaba situada en una isla en medio del océano y estaba habitada por una raza de seres semidivinos, los Atlantes. Poseidón protegía a la ciudad y sus habitantes, y a cambio recibía adoración y sacrificios. Poseidón también era conocido por sus aventuras amorosas y sus muchos amores con diosas, ninfas y mortales. Entre sus amantes más famosas se encuentran Medusa, a quien sedujo en el templo de Atenea y la convirtió en una gorgona, a pesar de sus defectos. Poseidón fue ampliamente adorado y reverenciado en la antigua Grecia, y su influencia se extendió más allá de las fronteras del país, haciendo de él una figura central en la mitología griega. Poseidón fue un dios muy activo y siempre estaba buscando nuevas aventuras. Una de sus historias más famosas es su rivalidad con la diosa Atenea por la patronazgo de la ciudad de Atenas. Ambos dioses querían que la ciudad llevara su nombre y se convirtiera en su santuario principal. Para decidir quién se quedaría con el honor, decidieron celebrar un concurso en el que cada uno presentaría un regalo al rey y a la gente de la ciudad. Poseidón presentó un manantial de agua salada y Atenea plantó un olivo. La gente de Atenas, sin embargo, eligió el regalo de Atenea porque consideraron que el olivo era más útil y práctico que el manantial de agua salada. Poseidón se enojó mucho y maldijo a los atenienses. Otra aventura famosa de Poseidón fue su pelea con Odiseo en la Odisea de Homero. Odiseo, un héroe griego, había ofendido a Poseidón al cegar a su hijo, el cíclope Polifemo. Poseidón, enfurecido, hizo que el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca fuera largo y difícil, provocando tormentas y tempestades en su camino. Aunque Poseidón era conocido por su temperamento impredecible, también era famoso por su cólera y su capacidad para castigar a aquellos que lo ofendieran. Una de sus venganzas más famosas fue contra el rey Minos de Creta, que había prometido sacrificar un toro en su honor, pero luego cambió de opinión y decidió no hacerlo. Para castigarlo, Poseidón hizo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara del toro y lo dejara embarazada. El fruto de esa unión fue el Minotauro, un monstruo mitad hombre mitad toro, a pesar de su fama de mujeriego. Poseidón también tenía un lado romántico y estaba profundamente enamorado de su esposa, Anfitrite, una Nereida de gran belleza. La pareja tuvo varios hijos juntos, incluyendo al mencionado Tritón, así como a las sirenas y los caballos de mar. Poseidón también era conocido por sus relaciones con otras diosas y mujeres mortales, lo que a menudo causaba problemas con sus hijos y su esposa. Una de sus amantes más famosas fue Medusa, a quien sedujo en el templo de Atenea y la convirtió en una gorgona. Poseidón tenía una estrecha relación con las criaturas del mar y era conocido por ser su protector y amigo, en la mitología griega. Se creía que Poseidón había creado muchas de estas criaturas, incluyendo a los tritones, las sirenas y los caballos de mar. Los tritones eran criaturas mitológicas mitad hombre mitad pez, con cabezas y torsos humanos y colas de peces. Vivían en el mar y eran conocidos por tocar la concha de caracol y por ser excelentes músicos, las sirenas eran criaturas con cabeza y torso de mujer y cola de pez. Conocidas por su canto seductor que podía embrujar a los marineros y hacer que se ahogaran en el mar, Poseidón era una de las deidades más importantes en la cultura griega y se le rendía culto en todo el mundo helénico. Los griegos creían que Poseidón tenía poder sobre las aguas, los terremotos y los caballos, y ofrecían sacrificios y rezos para pedirle su protección y bendición. En Atenas, Poseidón tenía un importante santuario en la colina de la Acrópolis, junto al templo de Atenea. En otros lugares de Grecia también se construyeron templos y santuarios en su honor, como en el Cabo Sunión, en el sureste de la península del Ática, donde se decía que Poseidón había lanzado su tridente para marcar su territorio. Poseidón ha sido una fuente de inspiración para artistas y escritores a lo largo de la historia, en el arte. Griego antiguo, se lo representaba como un hombre maduro y barbudo con un tridente en la mano, montado en un carro tirado por caballos o rodeado de criaturas marinas, en la literatura griega antigua. Poseidón aparece en obras como la Odisea de Homero y la Teogonía de Hesiodo. En la Odisea, Poseidón es presentado como un personaje clave en la historia, que se opone a Odiseo y hace todo lo posible para obstaculizar su viaje de regreso a Ítaca. En la literatura posterior, Poseidón ha continuado. Inspirando a artistas y escritores, desde los poetas románticos hasta los cineastas de Hollywood, aunque Poseidón es una figura mitológica de la antigüedad, su legado sigue siendo importante en la actualidad. Su nombre se sigue usando para designar el océano, como en el término planeta oceánico o en la profundidad de los mares. En resumen, aunque Poseidón pueda parecer una leyenda del pasado, su influencia sigue siendo notoria en nuestra cultura y en nuestro imaginario colectivo.